Atención ayer huré a todos los presentes Amigos y parientes, ay potame ya pues acá Baeixa pa' o pa' José de los Santos Ramírez Ayer pa' va y triste porque era sano y goinita Ayer ningomo toqueiro, ojetala y cuajá Ayer pa' la y triste deba y causa ema oye yucá La ñamigo, ojecha, o presencia, lo sucedido Uvete y desconocido, dos tocadas, ese o ella Uvete a ejo a la ñamigo, yo voy a arir Se porte naipo naipo naip, descargo pe apueta Que tañane con cargala, iñamigo, pela y moto Si en laipo ta yo poco ese otro, papá pe que entrega La desgracia sucede en el kilómetro treinta Camino a Ciudad del Este, compañía, mi cago azul Upe oje ya juve, hay juventud por ahí Entero ñamigo, cuera, no voy a ver, yo aupé huive Ayer pa' la y triste, mi cago azul Upe oje ya juve, hay juventud por ahí Upe oje ya juve, hay juventud por ahí Upe oje ya juventud por ahí Upe oje ya juventud por ahí Upe oje ya juventud por ahí